Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección mexicana femenil sub 17 tuvo su primer amistoso con miras al premundial de la CONCACAF. Triunfo del tri de Ana Laura Galindo por 3 a 0 ante Toluca en las instalaciones del CAR. Los goles fueron anotados por Natalia Collin por la vía del penal en el primer tiempo. Laila Sirda aumentó la ventaja a 2 a 0 en el arranque del segundo tiempo, mientras que la delantera de Tigres femenil, Dari Ramírez, marcó el 3 a 0 definitivo. Al tri todavía le falta un amistoso más, el sábado 16 de abril ante la sub 17 de Pumas femenil, donde todavía tendrá que recortar a 6 jugadoras para definir la lista de 20 futbolistas para el certamen. Será el próximo lunes 18 de abril cuando la selección mexicana viaje a República Dominicana, sede del campeonato de la CONCACAF, que se disputará del 23 de abril al 8 de mayo y que repartirá tres boletos para el Mundial de India, que se celebrará en octubre de 2022. ¡Ve, ve, 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 ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!